¿Qué importancia tienen las PYMES a la hora de hacer certificaciones internacionales? Bueno, las empresas en Argentina hoy tienen un gran desafío con esto de la apertura al mundo y las relaciones comerciales entre distintos países, de cómo generar confianza con todas las partes interesadas. Generar confianza con su cadena de valor, con sus proveedores, con sus equipos de trabajo y trasladar esa confianza a su cliente, a su potencial cliente, que puede ser local o internacional. Entonces, las empresas en este desafío de generar esa confianza necesitan que alguien de alguna manera valide este servicio o que pueda validar sus procesos y esto de las certificaciones viene a brindar esa validación que las empresas pueden utilizar para no solo comercializar con otros países, sino, como te digo, generar valor en toda su cadena interna. Puede retener mejores talentos porque hoy en día las personas con la posibilidad de trabajo remoto y con realmente la facilidad de la globalización para el mercado laboral, también los mejores perfiles tienen posibilidad de trabajar en cualquier empresa en el mundo. Entonces, estas empresas que tienen la capacidad de generar confianza, tienen mejores posibilidades de retener talentos. Claro. Tienen mejores posibilidades a la hora de conservar sus proveedores y de garantizarse la provisión de sus servicios y de su materia prima y de todo lo que necesita para brindar su producto, para brindar su servicio, para fabricar, fortaleciendo la cadena de proveedores también. Y bueno, y todo eso se traslada a la cuestión comercial con los clientes porque fortaleciendo toda esa parte interna van a tener mejores oportunidades de trabajar con clientes más grandes, más exigentes. Hoy en día son clientes más informados, más exigentes. Las licitaciones son mucho más exigentes, participar de grandes proyectos requiere que la empresa tenga un grado de profesionalización más alto. Y todo esto, el tema de las certificaciones, favorece muchísimo en el sentido de que un tercero independiente, como es un ente de certificación, que están en todo el mundo, son empresas muy grandes, vienen a validar estos procesos. Pero lo que me llamó la atención fue en la retención de talentos, que vos hablaste que no habíamos mencionado en algún momento. ¿A qué se refiere con eso? Y bueno, la persona que tiene muchas posibilidades de elegir en el mercado laboral, los mejores talentos, las personas más capacitadas, las personas innovadoras, estas personas que realmente nos van a agregar valor en la organización, tienen muchas posibilidades en el mercado. Y bueno, estas personas pueden elegir empresas que generen esa confianza en el mercado. Esas personas pueden elegir empresas en las que crean, en las que crean en su proyecto, empresas que además de su corte, tengan un fuerte mensaje con respecto al medio ambiente, a la seguridad de las personas, que tengan esos mensajes que agregan valor. Y la certificación también viene a aportar a eso, porque si la empresa no solo certifica procesos de calidad, sino también procesos de medio ambiente y procesos de seguridad, está dando un fuerte mensaje hacia todas las partes interesadas, por supuesto, hacia los talentos que van a trabajar, que por ahí se sienten identificados con esta ideología, y bueno, por supuesto, a sus clientes, a todo el mercado en general. Y también generan valor en la sociedad, porque la sociedad espera de las empresas que generen valor, pero aparte que esa generación de valor esté acompañada de una conciencia ambiental, que con su actividad cuiden el impacto ambiental que generan y que se ocupen de la seguridad de su equipo. Entonces, digamos que genera valor 360. ¿Cómo fueron evolucionando este sistema de certificaciones en cuanto a la seguridad, medio ambiente? Bueno, es muy interesante eso, porque las normas lo que hacen es acompañan a la evolución de las empresas. La norma generalmente se edita cuando esto ya pasó en las empresas. Y antes era una cuestión, unos procesos muy documentales, muy burocráticos, que realmente las multinacionales o las empresas muy grandes podían acceder a este tipo de certificaciones. A partir del 2015, que hubo reedición de las normas, se crearon estructuras que son muy fáciles de aplicar para cualquier empresa pequeña, una organización pequeña, pero muy profesional, que tiene sus procesos organizados de manera muy profesional, tiene fácil acceso a certificar normas de calidad, medio ambiente, seguridad, de manera integrada, optimizando recursos y sin la burocracia que tenían anteriormente las normas. Claro, que agilizó un poco el tema del trámite, también como para efectivizar, digamos, y concretar que las empresas tuvieran ese funcionamiento y esa responsabilidad también, ¿no? Claro, que las empresas pudieran acceder a implementar esos sistemas de gestión. Se puede hacer todo en formato digital, se puede utilizar servicio de outsourcing para lo que es la implementación y el mantenimiento de esos sistemas de gestión. Y eso realmente facilita el acceso a cualquier empresa, porque una empresa, imagínate, de 20 empleados, 30 empleados o 40 empleados, tal vez no tiene los recursos internos para generar un departamento para hacer este tipo de procesos. Entonces, con el servicio de outsourcing pueden tranquilamente contratar una consultoría e implementar de manera sencilla estos procesos en su empresa, que no solo le traen los beneficios internos que genera el orden, la productividad, medir todos sus indicadores, mantener controlados los aspectos ambientales y tener asegurada la parte de los trabajadores, toda la documentación y la seguridad de los trabajadores, sino que también pueden acceder a la certificación de todo esto. Y eso es lo que le agrega valor en el mercado, es decir, que la empresa está certificada y puede comercializar en distintos mercados mostrando su certificación. Como se agilizó los procedimientos, también hacen como respuesta a las problemáticas actuales, digamos, de cada una de las empresas en Argentina. ¿Cuáles son esas? Bueno, hoy en día el gran desafío de las empresas de Argentina es ayornarse a cómo comercializa el mundo, porque venimos de muchos años de, más que nada, comercialización interna, de un proceso muy interno de todo lo que es el mercado productivo y con este nuevo cambio o con esta tendencia de que las empresas necesitan comercializar con el mundo, porque es lo que se viene, entonces necesitan de alguna manera ayornarse a cuáles son los requisitos del mundo. Las empresas multinacionales ya lo tienen esos requisitos, pero en los últimos años no se ha aplicado en su totalidad. Entonces ahora las empresas necesitan de manera rápida ayornarse a todo esto que el mundo requiere para comercializar y que lleva años implementándolo. Todo lo que es, por ejemplo, huella de carbono, todo lo que es el impacto ambiental, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que se emitieron en 2015 con el objetivo de generar toda esta mejora en los 17 aspectos que trabajan para 2030, ya estamos a mitad de camino de eso en el mundo. Y Argentina recién ahora está viendo, primero, qué son los ODS, está trabajando con los informes de sustentabilidad, que en algunos países en Europa y en muchos rubros requieren el informe de sustentabilidad para acceso al crédito. O sea, los bancos están considerando cómo las empresas informan la sustentabilidad, cómo trabajan en su sustentabilidad para ver cuánto crédito obtienen en el mercado. Y bueno, Argentina recién está viendo cómo ir por ese lado, cómo adaptar sus procesos, cómo capacitarse en todo eso para implementarlo en el futuro y poder cumplimentar muchas veces requisitos que el mercado ya le pone. Claro. Porque quieren participar en una licitación y se encuentran que los requisitos son tener una certificación o poder demostrar que esos procesos están controlados. Claro. Muchas veces no pueden hacer ninguna de las dos cosas, no solamente que no tienen la certificación, sino que les demandaría un trabajo enorme solamente armar esa documentación para la licitación. Pero bueno, cuando este requisito empieza a ser recurrente, que no es solamente por un cliente o por una licitación, se dan cuenta que el mercado lo requiere, entonces ahí es donde, bueno, empiezan a investigar cómo es, tratar de ayornarse y buscar la manera de implementarlo internamente. Claro. ¿Cuáles son las tendencias a nivel global? Porque estamos hablando ya de algo más internacional, de las empresas a nivel medio ambiente, seguridad y sociedad también, ¿no? Sí, las empresas van a tener que demostrar cómo son responsables ambientalmente y socialmente. Van a tener que ser muy transparentes en su mensaje. La imagen de la empresa tiene que estar atravesada por sus valores, que si bien esto es una tendencia desde hace mucho tiempo, ahora está fuertemente atravesada por los valores ambientales y sociales. Claro. Eso es como el cambio. Ya se venía dando un poco eso, digamos, con el tema del triple impacto, con todas esas cosas, pero a lo mejor necesitaban una regulación un poco más concreta, más segura, y que también las empresas, a lo mejor financieras como los bancos, tomando este ejemplo, tengan un compromiso, porque no son solamente el compromiso de las empresas, sino también de las entidades financieras o gubernamentales. Sí, exacto. En realidad, el requisito de que las empresas cumplan con todas estas cuestiones, no viene solamente de su cliente, sino también viene de toda la sociedad que está más informada en esto. Claro. Entonces tenemos consumidores más informados, tenemos empresas que necesitan comunicar cuestiones de responsabilidad social, pero con un nivel de triple impacto, como vos mencionabas, no solamente como tal vez se hacía en el pasado, donaciones, aportes a proyectos, financieramente, sino se tienen que involucrar de manera directa en cómo van a gestionar el impacto ambiental que tiene su actividad, en cómo van a desarrollar las comunidades en las que actúan. O sea, tiene que ser una actividad que tiene mucho más compromiso. Y después eso es lo que la empresa comunica, pero tiene que tener todo el sustento del trabajo interno que tiene la empresa, que realmente está acompañado de sus valores. Y el tema de la economía circular, que a lo mejor en Argentina, o capaz que en Latinoamérica, digamos, no estamos tan allornados con ese tema, ¿cómo se están implementando en otros países, a lo mejor de Europa, que ya no es solamente un simple compromiso, sino ya es un modelo social y de vida a futuro? Claro, seguro. El tema de la huella de carbono es una medición objetiva que las empresas van a tener que comunicar y eso va a estar también relacionado con el acceso al crédito. Entonces, la economía circular va más allá de solamente una medición y de mostrar una medición, sino de ser responsable de no solamente cuidar cómo se gestiona el impacto ambiental, sino cómo lo puedo reducir. Y esto de reducirlo es un trabajo que parte desde la etapa del diseño. ¿Cómo diseño mi producto? ¿Cómo diseño mi servicio? Para que al final el impacto ambiental que genera o la huella de carbono que genera, sea menor. Esto tiene que ver con reorganizar, por ejemplo, parques industriales, para que en un parque industrial estén varias etapas del proceso y no que se nos vayan miles de recursos en logística. Tiene que ver con que la reutilización de los residuos no sea para productos de un solo uso, porque entonces estaríamos haciendo un segundo proceso, pero que ese proceso no tiene una utilidad real, que hasta ahora es lo que se vino trabajando, pero bueno, eso fue un inicio. Yo creo que la economía circular tiene mucha conciencia y mucha profundidad y es un trabajo a largo plazo, que realmente modifica la manera en que las empresas prestan su servicio. La empresa modifica la manera en que las empresas operan. Muchas de las empresas a lo mejor creen que estas certificaciones no sirven a nivel nacional, porque a lo mejor no tienen una auditoría o no, pero la cuestión que más allá de un compromiso también es una inversión a futuro. Sí, sí. Por supuesto que el hecho de las certificaciones o inicialmente de aplicar estos procesos, este tipo de normativas que son las que funcionan en todo el mundo, parte de la visión de la empresa. De la visión de la empresa y de un compromiso de trabajar en esa línea, de cuidar no solamente la calidad, sino el impacto ambiental y la seguridad de sus trabajadores. Después, por supuesto, que si avanza con esto y no solamente lo implementa internamente, sino que lo certifica, esto puede ser la apertura a nuevos mercados, a empresas que sí lo valoren o a nuevos mercados que lo soliciten. No solamente lo valoren, sino lo soliciten. Por ahí localmente, en el corto plazo, no se puede ver este requisito, porque es una realidad de nuestro mercado hoy, pero sin embargo es una inversión y es a donde va el mundo. Hay muchas certificaciones que tienen reconocimiento internacional y la empresa tiene que buscar la que más se identifique con su cultura y con sus valores y con su visión de empresa e ir por ese lado. Usted en Coequiper, ¿cuáles son las certificaciones que más trabajan o la que más requiere la empresa argentina o no sé con qué otro mercado trabaja? Nosotros trabajamos en Argentina actualmente y lo que hacemos es implementar y mantener sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad basados en normas ISO. Y también escribimos informes de sustentabilidad basados en estándar gris. El mercado que consume esta certificación son empresas que quieren profesionalizarse, quieren estar a un nivel superior, que quieren realmente diferenciarse de la competencia y lo quieren validar con las certificaciones, porque la certificación es algo que se puede comunicar. Pero que hay empresas, digamos, clientes que en cierta etapa de un proceso o de un proyecto en particular lo exigen. Sí, sí, por supuesto. Si quieren tener proveedores, por ejemplo, empresas multinacionales o grandes empresas o participar de licitaciones, grandes obras, generalmente los requisitos están las certificaciones. No solamente las certificaciones, sino todos estos sistemas de gestión. Si la empresa no tiene las certificaciones, muchas veces se generan auditorías de clientes que son largas, son engorrosas. Para el cliente es algo caro también. Para el cliente no es lo mismo que vos. Le entregues tu certificación a que lo hagas auditarte con sus auditores, con sus procesos, hacerte el seguimiento de esas auditorías. Generalmente ese es un proceso que paga la empresa. En todas sus etapas, en el desarrollo, en las auditorías y en la certificación. Si la empresa no tiene eso y su cliente se lo requiere y tal vez está la flexibilidad que los auditen y la calificación que va a tener esa empresa dentro de ese proyecto va a ser un poco baja tal vez. No va a tener la participación en el proyecto, toda la participación en el proyecto que sí podría tener teniendo sus certificaciones. Y ustedes como grupo asesor y grupo de trabajo como co-equipen. ¿Qué fue lo más importante que aprendieron en todo este trabajo, en todos estos procesos de trabajo para el cliente? Bueno, lo más satisfactorio que nosotros vemos es que aplicando la mejora continua que proponen estas normas, las empresas realmente mejoran sistemáticamente con el tiempo. Estos son ciclos, para lo que es Argentina, largos, porque son procesos de certificación de tres años. Pero al aplicar sistemáticamente esta metodología y trabajar con la mejora continua, los procesos mejoran sustancialmente. Y eso se traduce en la rentabilidad de la empresa, se traduce, ¿lo puedo decir? Sí, dale. Esta mejora continua se traduce en la rentabilidad de la empresa, en que la empresa tiene los procesos controlados, que tiene sus indicadores medidos, puede gestionar mejor los reclamos de clientes, puede gestionar mejor todos los reclamos que se le presenten. Y bueno, mejora sustancialmente la imagen corporativa, pero porque realmente mejora puertas adentro. Se genera un cambio en la empresa. Los procesos de cambio no son rápidos, tal vez la empresa puede empezar a trabajar con este estándar y certificar, pero no es que rápidamente toda la empresa va a cambiar. Porque, como te digo, son ciclos de tres años y a medida que sistemáticamente vaya aplicando estos procesos y la mejora continua, el resultado de aplicar esta metodología se va a ir reflejando en todos los niveles de la organización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!